El choclo es el ingrediente perfecto para calmar el hambre durante muchas horas y con pocas calorías. Hoy les voy a enseñar a preparar una receta que seguro les va a encantar. Vamos a empezar primero por el choclo. El choclo tiene muchas proteínas que se combinan mejor con otras verduras o legumbres, como por ejemplo la quinoa, que la vamos a usar en el relleno. Vamos a poner todo el choclo en la licuadora y lo vamos a licuar con todos los líquidos de la receta. Acá va el fondo de verduras, la leche y la pasta de aje amarillo. Y lo vamos a licuar. Cuando mi choclo ya está licuado, lo voy a dejar a un costado y voy a pasar a hacer mi aderezo. Voy a colocar en la olla aceite de oliva y la cebolla blanca picada en cuadraditos. Aquí tengo la cebolla por acá dorada y entonces voy a agregarle el licuado que tenemos de choclo. Le vamos a agregar acá el queso rallado, la meicena que está previamente diluida en agua fría. Para darle un poco de dulzor, le vamos a agregar la panela. Es un alimento totalmente natural y aparte es una gran fuente de calcio y de hierro. Ahora vamos a comenzar con el relleno. Vamos a poner en una sartén aceite de oliva, un ajo entero y la cebolla blanca. Los champiñones están recomendados para la etapa de crecimiento por su contenido de ácido fólico. Además, son buenos para combatir la anemia. El tomate y el pimiento. Los hongos los tengo hidratando en el caldo de verduras, más o menos por media hora. Y los voy a agregar a la cocción de las verduras. Le voy a agregar el líquido en el que estaba remojando. Un poco de sal. La quinoa, que la tengo cocida. Le agrego a la leche de almendra. Si sus hijos son intolerantes a la lactosa, esta es la mejor bebida. Además, es de muy fácil digestión. De ahí le voy a agregar la maicena diluida en agua. Entonces, cuando ya tomo cuerpo, ya espesó y ya está listo, lo vamos a apagar. Por otro lado, tengo acá mi choclo que ya secó para poder agregarle los huevos. Bueno, para armar, vamos a poner la mitad al ojo. Le voy a agregar el relleno. Y encima le vamos a poner lo que quedó del choclo. Vamos a ponerle el queso parmesano. Le llevamos al horno de media hora, 40 minutos o hasta que esté dorado. Y ya está. Listo, tenemos un riquísimo pastel de chocolate relleno. Cuéntanos en los comentarios si te gustó la receta y si teníamos que prepararla para una lonchera.